Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo soy Alex Rayón, responsable de Big Data en la Universidad de Deusto, que es lo que tengo acá a mis espaldas y como ya fue el año anterior ocasión, pues nada, un placer siempre acompañarles en un tan maravilloso evento como es el Big Data Analytics Summit, que de nuevo lo celebraremos en Lima, en Perú. En esta ocasión, más que hablar de un entorno general de Big Data, yo creo que ya este año toca hablar de casos concretos, casos donde ya el Big Data está entrando en los procesos de las organizaciones, en los procesos de las empresas y realmente estamos viendo cómo se está generando valor. En mi caso voy a tratar dos casos, de hecho vamos a ver en primer lugar un proyecto de ciudad, de esta misma ciudad en la que estoy ahora mismo, en la ciudad de Bilbao, donde tenemos un proyecto que hemos bautizado como Big Bilbao y en el cual, a través del análisis de los datos que deja las bufis públicas, las llamadas de nosotros los ciudadanos, los puntos de consumo en las TPVs virtuales, las transacciones financieras, los eventos... Con todos esos datos, llevamos dos años trabajando para que encontremos modelos de propensión a la compra, modelos de propensión al movimiento dentro de la propia ciudad para los turistas y en definitiva para tratar de encontrar inteligencia en todos esos datos que aporte a la promoción económica de la ciudad. De hecho es un proyecto en el cual estamos trabajando tanto con entidades culturales, políticas, sociales, económicas, con los ciudadanos, sponsors, turistas, en definitiva con todos los grupos de interés económico y social. Y en segundo lugar hablaré del proyecto de uno de los principales retailers de España, un proyecto en el que llevamos también trabajando ya otros dos años y en los cuales hemos y seguimos trabajando en encontrar los precios óptimos para diferentes productos. Una era está del dato en el cual obviamente para escenarios de fidelización, escenarios de cross y upselling, donde queremos que aumentar los tickets de compra de nuestros clientes, el análisis de datos se convierte en una piedra angular para encontrar esas oportunidades y por ello encontrar precios óptimos, encontrar tickets óptimos de compra de nuestros clientes, encontrar la propensión a la compra de un determinado producto y sugerirle a través de promociones, descuentos, dos por uno, etcétera, etcétera, pues de nuevo se convierte en un escenario de absoluta realidad. Y sobre todo en una era en la cual los canales de venta on y loss off empiezan a juntarse y por lo tanto también poner al cliente en el centro de la toma de decisiones de un retailer se convierte en un elemento fundamental. Como ven vamos a hablar de dos proyectos reales de enorme trascendencia y de enorme aplicación en otras latitudes, en otras longitudes. Por lo tanto les invito a todos ustedes a acudir al Big Data Analytics Summit y nada, nos vemos el próximo agosto. Un placer será verles a todos ustedes por allá.